hola jardinautas como están bienvenidos de nuevo a mi canal y este es su jardincito y bueno pues dirán mi obra que Fátima pues bueno miren aquí tengo un montón de macetas y cositas que he comprado para el jardín durante casi un año o creo que ya un año y bueno pues no había tenido la oportunidad de usarlas ni de acomodarlas ni nada las tenía regadas por toda mi casa y bueno pues se me hizo muy buena idea compartir con todos ustedes esto porque yo sé que esto bueno no sé ustedes pero a mí me encanta ver las compritas de jardineros para su jardín y sobre todo las personas que coleccionan suculentas que pues los ponen en macetitas muy lindas esta moda tan padre de que aparte que tenemos plantas muy preciosas pues las ponemos en macetitas muy lindas y bueno pues como les mencionaba durante un año entero estuve haciendo compras y bueno pues les voy a platicar un poquito en donde cuánto me costaron espero recordar todo y también pues algunos tips y consejos de lo que yo hago para que también ahorre un dinerito porque pues si es un poquito costoso de repente encontrar macetitas muy lindas y a buen precio y bueno pues vamos a comenzar me voy a acomodar para que podamos ver con toda la libertad del mundo pero vean son muchísimas cosas no se alcanza a ver todo pero son muchísimas cosas entonces el vídeo va a estar un poquito larguito pero sé que a muchos les va a interesar y bueno pues vamos a acomodarnos pues bueno vamos a comenzar miren esta caja creo que es la más antigua de todas las macetitas que creo que tengo por aquí y esta fue para que vean la antigüedad un intercambio que tuve el año pasado de día de reyes bueno mi marido tuvo un intercambio en su trabajo con algunos compañeritos y me incluyeron hay muchas gracias por incluirme y entonces pues teníamos que decidir un regalo por amazon y pues ahí era como que tú escogías y ya quien te tocara te regalaba eso y miren la caja está toda polvosa y bueno pues vamos a abrir porque esto es una chulada que las he querido usar desde hace mucho y pero quiero aclarar algo muchas de las cosas que hay aquí ya ni me acuerdo muy bien como eran entonces va a haber como emoción en esto y miren son estas macetitas vean nada más de la saco son estos macetitas de gatito y yo recuerdo en ese entonces estaba porque el tope de regalo era de 500 pesos 500 pesos son como 25 dólares y vean estas creo que costaron 300 y algo pesos pero vean es esta de gatito con sonrisita esta otra miren estas yo las veo las vi mucho en instagram no sé si ya estén pasados de moda porque les digo pero pues yo las quería y vean trae su drenaje así son macetitas son para plantitas pequeñitas esta otra de gatitos esta otra vean son caritas de gatitos son todos gatitos y bueno pues son de cerámica entonces pues son una monada y esto es por último miren es una que trae una lagrimita bueno pues estas fueron un regalo y pues vean aquí aquí están los gatitos y pues bueno estas fueron las primeras les digo fue por amazon ahí no ya no las he visto porque como que quería más de este estilo pero pues igual ya saben de repente salen y bueno pues les digo que estaban en 300 y algo pesos y son dos cuatro seis macetitas y bueno pues estas fueran las primeras bien pues yo las voy a acomodar y ya saben que siempre les hago su toma y bueno voy a enseñarles o mostrarles las que no tengo en bolsa miren estas otras esta vean nada más que preciosura la compré en la tienda de liverpool bueno aquí dice 69 pesos liverpool es una tienda departamental no le hago promoción a nada aclaro no estoy haciendo promoción a nadie ni nada pero es ahí donde las conseguí y fueron esta mire como color como un gris fácil verdoso esta que es color como beige y esta color chocolate y de estos 69 pesos tenía el 40% de descuento bueno aquí les voy a dar un tip y esta otra la compré en otra tienda que es muy parecida pero si se dan cuenta es un poco más grande aquí en puebla hay unas tiendas que se llaman veana y ahí la conseguí en 40 pesos y estaba de oferta estaba en un mueble de oferta y era una entonces ese es un tipo yo cuando voy a lugares voy a donde venden platos y todas esas cosas esta tienda veana es de ese estilo de como para restaurantes según dicen y yo me voy a la oferta a los lockers donde está todo de oferta o tiene un descuento y de a base de lo que está ahí yo agarro la verdad es que no soy como mucho de que a esta me gustó es muy rara la vez cuando quiero una maceta y digo me gustó y no me importa pagar el precio hay veces que me espero pero si se corre el riesgo de que de repente ya no haya y está siempre ya sé que en esta tienda siempre tienen descuentos de todos este tipo de cosas entonces ese es un tip espérense en los descuentos siempre tienen en esta tienda yo sé que en muchos países no hay porque muchas amiguitas me han mandado mensaje y me han dicho que en donde las compro les digo en dónde y la verdad es que pues es como un poco complicado de que esta tienda esté en otros países pero pueden hacerla en alguna otra tienda departamental que vendan pues todo para la cocina y todo este tipo de losa y lo que me encantó es que vean parecen como ay no sé yo he visto muchas suculenteras que ponen aquí sus plantas y se ven divinos y bueno pues estas les digo las compré y más o menos con el descuento eran unos 40 pesos como esta entonces salieron en lo mismo bueno y bueno pues estas son otras masitas que pronto vamos a estar utilizando ahora vamos con otras bueno éstas volví a comprar digamos las vi en la tienda IKEA y costaron 19 pesos o sea también de repente tienen sus ofertas y sus gangas entonces yo compro lo hago cuando hay una oferta entonces ese tip muy muy agárrenselo y bueno pues vi que estaban a 19 pesos y pues estuve comprando 2 4 6 estos me gustan mucho como para arreglos o para una planta no sé un calanchoe una cosa así y bueno pues ya todas les falta hacer perforación porque son cubetitas y se me hicieron una ganga y a muy buen precio y bueno pues estas fueron 2 4 6 y por acá tengo otra esta una vez yo veía que mucha gente decía que compraban en esta tienda Waldo's y fui y honestamente no sienta que vendan muy barato prefiero comprar en el Prichus porque es como un precio fijo y vendían esta creo que 50 pesos y en el Prichus ahorita ya que es de lo de navidad porque ya viene la navidad están en 22 pesos cosas así así del mismo tamañito pero pues con el diseño navideño entonces pues bueno esas no las estuve adquiriendo pero es un tip yo les recomiendo comprarlas más en el Prichus de Walmart no sé si en otros países haya eso pero por lo menos en México sí y bueno pues muchos de estos consejos van a ser basados en México porque pues son las tiendas de donde yo vivo y pues en donde las he adquirido y algunas otras en algún les tengo una sorrisita más adelante pero bueno entonces vamos a seguir esta es otra y nada más una compré ahí y bueno por acá tengo otras miren estas también las compré en la tienda de Ikea y eran rosas y costaban veintitantos pesos normalmente cuestan como cuarenta pesos pero pues ya saben la oferta y yo pues la agarro y pues desde ese entonces costaban veintidós pesos y si son macetas nada más que aquí dice que le tienes que perforar con el taladro inclusive ahí viene como la especificación para el drenaje y se me hicieron a un buen precio veintidós pesos digo a veces en el Prichus esto esta calidad no la encuentras es como un plástico duro pero me encantó el color y bueno pues estas son otras dos también si ustedes no han visto mi vídeo de mi jardín vertical y si no estás suscrito a mi canal y te gustan mis vídeos pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas próximos vídeos en la tienda de Ikea también compré otras mesitas que a continuación se las voy a mostrar perdón es que no las tenía a la mano y fui por ellas miren las puse en esta canastita pero son estas que yo volví maceta y pues bueno estas me costaron quince pesos en la tienda de Ikea porque creo que esa vez del vídeo no quedó muy claro y si las conseguí ahí y son como de esas que venden perpetuamente así que y pues bueno estos tienen como un clipsito para pues colgar en rejitas y todo entonces les recomiendo mucho estas para el tipo de jardín vertical si no has visto este vídeo pues te invito a que vayas y lo veas y bueno pues las compro rosadas porque pues me encantó pero también hay un color amarillo gris y blanco me parece que son muy bonitos de hecho por aquí tengo unas que también compré en Ikea déjenme buscar ay dios mío casi la rompo bueno son estas miren y vienen en estos tonos estas son como unas bandejitas para comida miren amarillo blanco blanco el rosa gris azul de estos este también verde he visto de estas y está este paquetito de 1 2 3 4 5 6 platitos me costó ahí en mismo en esa tienda de Ikea 45 pesos hay veces que esto yo los ocupa como para enraizar plantas o hacer arreglitos pequeños entonces pues conviene y es bajita y son como esos para los niños para que coman los niños y también eso yo también me voy mucho a esas áreas de kits no de los niños porque de repente venden unas cosas así como muy cursis y ya saben que a mí es me encanta la cursilería y bueno pues vamos con lo que sigue porque esto es como muy común muy equis pero hay muchas otras cosas de 10 entonces déjenme ver a ver es que por aquí tengo bolsas que ya tienen tiempo a ver vamos con esta en esta bolsita traigo la voy a poner abajo porque como son macetas de cerámica muchas no quiero que se me vayan a caer miren este gatito me gustó mucho para hacer un arreglo aquí como en la boca y bueno pues le estuve comprando en el walmart cuando fue la época de halloween miren yo no le veo mucho como que problema que lo use durante todo el año porque al final es un gatito así y pues aquí le voy a hacer un drenaje y está en walmart me estuvo costando creo que 69 pesos una cosa así y pero vean qué preciosura entonces aquí podemos hacer no sé un arreglo pueden darle un sedum que sea así rastrero y se va a ver muy bonito ahora también en esa época vendían estas como azucaritas o dulceritos pero pues yo le voy a quitar las orejitas y se supone que era como un osito fantasma o algo así pero verdad que parece más un oso y pues la estuve comprando y creo que estas costaban como 50 pesos o algo así porque ya también fui cuando la temporada ya iba a estar o el mismo día eso también les recomiendo mucho que vayan al final y bueno sí corren el riesgo de que de repente ya no haya pero yo busco 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 y encontré y pues se me hicieron a muy buen precio y pues esta puede pasar desapercibida siendo un osito bello a poco no aquí te va a ver bien bonita una suculenta y bueno pues vamos con otra ay esto que es ay no esas son unas estacas del halloween que aquí les digo que aventé muchas cosas miren esta también que es una calabaza negra me gustó negra porque miren esta parte de abajo puede ser la maceta ay y pues si lleva su calabaza pero bueno esta no la podemos usar o se la podemos adaptar hacia arriba así que le haga una sombrillita y bueno pues me gustó mucho no tengo macetas negras y dije a ver que tal se ve una suculenta no sé blanca podría ser una rungioni por ejemplo o una cante quedaría muy bien porque se vería todo su esplendor y también es de halloween y la compré esos mismos días y miren otra de halloween que fue este como frankenstein según yo iba a hacer un reel o algo pero de repente no me da tiempo entonces pues no lo hice pero a mí no me molestan las cositas así como de halloween o monstruosas también se ve bonito y digo puede pasar la época pero pues no pasa nada de todos modos es una macetita y luce bien y creo que esto también me costó como 50 pesos entonces pues se me hizo buen precio y pues la quise y bueno pues vamos a ver que otro en el Prichos miren también venden de estas creo que aún las venden porque antier fui y estaban hay algunas a la venta y son unas macetitas como no sé si sean de cerámica o yeso pero vienen porcelanizadas y se me hicieron divinas como para mini suculentas y estas pues costaron 22 pesos porque todo en el Prichos cuesta 22 pesos y estuve comprando este estilo y este estilo que es como cuadradito y pues aquí les digo mini arreglos cositas mini suculentas que pues por ahí tengo varias mini suculentas que sí necesitan un cambio ay miren bueno aquí salieron unas estas cositas las vendía una señora en la calle y se ponen en el cabello no se giran pero pues yo le quise comprar porque era un noche yo había ido a comprar cosas y la vi y pues se me hizo como que le voy a comprar algo y bueno pues traían este reguilete este conejito vean así como de estambre y este patito que la niñita que estaba con ella supongo que su hijita me dijo que prendían y si prende pero pues ahorita no creo que se alcance a ver miren un poquito se ve y pues les digo son para el cabello ahí tiene varias funciones son para aquí como kawaii como la onda friki que a mí me gusta mucho pero se me hizo buena idea como no sé a lo mejor adaptarlas en las macetitas o así no sé o ponerlas en el jardín pero yo dije las compro para eso y pues estuve comprando estas tres figuritas ay yo les digo que me voy a topar con sorpresas porque luego no sé y bueno también en el prichos estuve comprando de estas miren estas están en el área del baño no porque de lo que venden de cosas de baño entonces yo me supongo que es como para los cepillitos de dientes y eso en el prichos costó 22 pesos y ese es otro tipo o sea no siempre bueno les voy a confesar algo yo sé que muchas deben de saber esto pero cuando buscamos recipientes así a 22 pesos pero el hecho de ser maceta he visto así en 100 pesos no y entonces pues es mejor convertirla ya les he explicado que nada más es una pequeña inversión en el anterior vídeo del pachifitum where their money yo les enseñé de nuevo a perforar la jarrita donde lo estuve metiendo entonces es una pequeña inversión les digo estas brocas han de salir en 100 pesos todas y bueno pues conviene entonces pues ese es otro tip compren bastijas, vasos y yo compro mucho de cerámica porque es más vistosa viene horneada con un alto brillo y entonces se luce más la suculenta y aparte de todo pues se puede limpiar mejor y les va bien a mis suculentas en macetas de cerámica y bueno pues eso es un tip y también me estuve comprando el jabonero porque yo dije ay el jabonero que tengo aquí arriba está horrible o sea yo reciclo todos mis dosificadores para cloro, jabón y todo pero ya quería uno bonito así para mí es un jabón de las manos porque también acá arriba tengo el jabón de las manos y bueno pues también estuve costando 22 pesos sé que esto también puede que lo ocupas en tu jardín porque pues también lavamos y otro que miren también era como un juego como de baño entonces 22 pesos y creo que pues estas tres cosas esta, esta y esta pues es un precio de 66 pesos entonces pues bueno conviene imagínense 66 luego a veces esto te lo andan dando en 500 pesos en una tienda entonces pues cómprenlo por separado conviene y otro tip que les quiero dar antes de seguir y todo es de que yo, esto hagan de cuenta, un fin de semana por lo general porque no hay mucho que hacer aquí donde yo vivo mi marido y yo salimos a comer o algo por lo general los sábados ¿no? o a veces los domingos y pues voy, pasamos por un Walmart o en una placita ay yo voy y no sé tengo destinado 100 pesos y me voy al Prichos y agarro 5 cositas ¿no? o 4 cositas para que me ajusten los 100 pesos y así voy comprando y entonces ya no se me hace tan pesado pues adquirir macetas y pues ya tengo la reserva porque si tengo muchas suculentas que en otro video les voy a estar revelando nuevas relativamente porque ya tienen un tiempo y el día, o hace dos días compré otras nuevas que vamos a estar transplantando pero bueno eso ya en otros videos bien, ahora les voy a mostrar otras cosas porque les quiero comentar que mi marido por su trabajo a veces viaja a muchos países mucho Centroamérica y Sudamérica entonces cuando va a un país le digo por favor tráeme una macetita de ahí o una tacita, un algo porque yo quiero tener una maceta de un país ¿no? y fue hace unos meses fue a Guatemala le tocó ir a Guatemala y miren me trajo estas dos macetas de Guatemala por ahí tenía el ticket pero no recuerdo bueno, era, vean nada más que preciosura de maceta ah, miren, las compró en una tienda que se llama dólar aquí en México no hay y costó, miren, 28 quetzales no sé cuánto sea un quetzal pero pues más o menos no sé, aquí les voy a poner lo voy a investigar y les voy a poner pero bueno, costó 28 quetzales y es una macetita bien bonita vean nada más que color y parece que fuera así como un diamante y me estuve comprando dos esta verde como aqua y esta como pistache miren, 28 quetzales y estuve costando dólar city se llama dólar city la tienda vean nada más que belleza estas vienen de Guatemala ya tengo macetitas internacionales sí tengo varias hay algunas que tengo por aquí que no estoy pensando si decir dónde las compré porque no se vaya a malinterpretar pero sí les voy a decir no tiene nada de malo pero bueno, seguimos ah, bueno, miren es que yo voy agarrando voy agarrando porque esto es muy entretenido y les digo va a estar largo el video pero quiero enseñarles todo, 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 todo en este video porque siento que ya me va a costar trabajar hacerlo en otro y bueno, miren estas piecitas son vamos a agarrar la de Guatemala son para que se agarren ay, vean, me adoro son de resina y son unos conejitos miren, aquí dice que una pieza 25 pesos y bolsa con tres piezas 75 pues lo mismo, ¿verdad? bueno, estos los estuve comprando en Atlixco ay, diosito santo Dios mío, ¿dónde cayó el conejo? ay, santo Dios ay, se cayó el pasto lo bueno es de que está el pasto y pues no le pasó nada pero bueno, a ver vean, nada más qué belleza es que como que necesita una maceta más como que embone hay que fijarme pero vean qué preciosura me encantó para adornar las macetitas entonces pues ya estarán viendo muchas de estas cosas en los videos y bueno, pues las compré en Atlixco que también las macetas que he estado ocupando que ya les he dicho de barro las compré en Atlixco esas ya no las saqué porque sí las tengo acomodadas a ver si tengo oportunidad y el video no es tan largo les enseño cómo las acomodé pero me compré bastantes de esas macetas de las de 7% y 8% y así y pues también al muchacho me acuerdo que le compré estas estas fueron en julio de mi cumpleaños me regaló mi mamá por cierto ella fue la que lo pagó y estos changuitos miren igual costaban lo mismo 25 pesos y aquí con ustedes abro vean los changuitos qué preciosos ay son unas hermosuras pero les digo como que tienen que ser en macetas más pues las de barro yo creo están hechas para las de barro porque en estas no se agarran muy bien pero vamos a estar viendo en cuál lo ponemos pero vean nada más qué belleza y el otro que está por acá vean nada más qué belleza ay no se van a oír preciosos así ya no se combina pero en esta no creo que los ponga porque como que se caen entonces 25 pesos de resina son de esa resina de las que hacen las figuras se llama expósica expósica algo así y bueno pues vamos a seguir prichos 22 pesos ustedes he visto que varias coleguitas que hacen videos de youtube que me encanta ver a muchas y muchas gracias amiguitas por cierto todas mis amiguitas la gran mayoría que me ven tienen sus canales de suculentas de sus plantitas y yo siempre les contesto muchas de ellas ustedes saben bien quién son no podría mencionar aquí a todas porque son muchísimas pero las adoro yo veo todos sus videos y muchas también usan de estas macetitas del prichos estas fueron dos que conseguí y habían otros modelos pero pues no los pude conseguir porque si el prichos es como que salen y luego luego vuelan porque les digo 22 pesos y pues son pequeñitas yo no salía a comprar macetas tan pequeñas pero ahora sí porque ya más esperante verán por qué y también esta la compré en un verano de creo que esta sí fue el año pasado que es como un flamingo y también pues se puede utilizar de macetita en el prichos 22 pesos no ha subido esperemos que este año no suba porque hay mucha inflación pero bueno por ahí queda ahora miren estos igual que ya hasta los había sacado este platito vean que hermoso y tiene un unicornio es bajito ha de medir unos 6 centímetros así pero puede ir un arreglito o sedums pequeñitos este me lo compré en Liverpool en la tienda Liverpool esta marca house es la que vende Liverpool no sé si sea su marca propia y es de todos los de cocina y aquí dice que costó 149 pesos pero con el detalle que tenían el 40% de descuento de hecho muchas de estas cosas las compré en el buen fin del año pasado sí de noviembre entonces ya tienen más de un año en el buen fin del año pasado y en este buen fin también ya compré cosas pero les digo 149 menos del 40 cuánto en realidad costaron y este igual vean es como de un dinosaurio pero me encantaron las estrellitas y vean no lo he podido usar pero lo vamos a estar usando muchas de las causas por las cuales yo no he usado todo esto pues una fue porque se me vino todo el desastre en mi jardín si no han visto mis videos pues vayan y corran y vean y pues me detuvo mucho a estar plantando y mi como que me detuvo la frecuencia en la cual lo hacía y todo y el volverse a adaptar conectar con el jardín también de repente es medio complicado y pues hasta ahorita ya como que me siento un poco liberada de eso porque aunque ustedes no me lo crean todavía sigo levantando cosas es perpetuo esto déjenme quitar aquí en esta charola voy a echar todos los desechos porque ya no quedó y bueno a ver otras de vamos a ver de esta tienda a ver a ver a ver esta a ver ay miren estas no estas no porque son recientes a ver estas miren estos son unos moneríos no sé a mi me encantaron se van a emocionar con esto vean es del lado no las iba a comprar hace fue una vez y no las iba a comprar pero volví a ir y dije no si ya las compré tenían descuento un 40 y miren costaban 139 pesos menos ese descuento ahorita que es diciembre la navidad o en enero ya empiezan a bajar de nuevo es un tip por si quieren ir yo así le hago porque si no pues necesitas una buena lana en eso entonces esa está bellísima estuve comprando esa rosa ah miren compré dos rosas dos rosas es que me encantan los helados y los dulces y he estado pensando en hacer más el piso y luego voy a ver si me las ingenio para hacer video de eso y les digo 139 menos el descuento miren aquí está el ticket si miren estas tenían el 35 y de ciento eso está de 139 me salieron a 97 digo no están muy económicas pero aquí si fue la influencia de que me gustó la forma y pues les digo que a veces si ya me gusta algo y digo bueno ok ok si gasto un poquito más creo que a muchos nos pasa y bueno ahora vamos con otra miren de esa misma tienda ay no esta fui de vacaciones a este a la tienda de M&M miren esta es lo único que me compré es igual internacional bueno me la compré en Estados Unidos en esta tienda de M&M pero vean ya ni me acordaba les digo de que ya no me acuerdo pero vean que cosa tan hermosa ay no bueno esta también es internacional junto con las de Guatemala entonces bueno también y es como un barquillo con chocolate y sus M&M porque les digo era de esa tienda del M&M y pues se me hizo nada me gusta más que eso y bueno porque en realidad no me gustan mucho los M&M y bueno eso estaba de colada en esa bolsa y vean esta preciosa les voy a quitar el pegol porque tiene un pegol aquí pero vean es de forma de helado y yo dije las quiero vean nada más es como un barquillito y vean el color y trae aparte su cucharita de helado que yo no sé qué voy a hacer con la cucharita tal vez se la colé no lo sé las ponga de adorno porque pues también las podemos usar de adorno pero vean es un helado hoy no aquí hoy no saben cuánto tiempo he querido o sea quise macetas de forma de helado de barquillo y también me gustan las que son de forma de capacillo de panquecito me encantan pero vean este es de color menta déjenme la coloco así con cuidado y quito el papel y compré varias creo que compré dos de colores y che dos 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 esta es igual otra menta que la cucharita viene por ahí esperen ay dios miren aquí están las cucharitas la cucharita y vamos a revelar el otro color ah miren y son dos moradas con el fondo morado vean de helado que son las que vienen a continuación miren ay no es que aparte que están súper bien hechecitas bien bonitas estas son vasijas para helado estas costaron 159 con toda y la cucharita menos el 40 les digo que yo con oferta pero vean que preciosura ay no ay este me encantan a poco ustedes no les gustan así a ver cuento si harían eso comprarían así de este estilo de macetas para que luzca muy bello su jardín miren esta esto es el diurex pero vean es de color morado 159 menos el 40 así las conseguí y bueno déjenme hago un espacio por aquí porque ya no quepo a ver ahora vamos ya miren ya va a ser dos bolsas entonces nos faltan tres dios mío va a ser un día por largo pero bueno ni modo no me importa ustedes véanlo cuando puedan no se pierdan así la curiosidad mató al gato bueno yo creo que voy a ver estas miren ah bueno esto ya si me salió creo no este es como un jueguito que vendían miren es una mariposa y trae estos como para colgar de esos que son como de llamadores de hadas o algo así y trae un pincel que se me acaba de caer y sus pinturas para pintar la mariposa que es como de acrílico y pues se le cuelgan los tubitos este me lo compré en una tienda y creo que si hay en varios lugares porque he visto en Chile bueno mi marido que ha ido ha visto en Chile ha visto en en Argentina me parece que son ninisos los ninisos aquí en México hay muchos ninisos y venden cosas pues chinas pero según es una tienda japonesa y costó si 49.90 me gustó lo voy a pintar y lo vamos a aplicar en el jardín porque también me encanta hacer ese tipo de manualidades y luego también así de detalle para el jardín fui a una expo de anime a mí me encantan mucho los animes los videojuegos miren se nota hasta aquí traigo a un kirby por si alguien sabe qué personaje y me compré esta preciosura eso sí se la compré a una muchachita a su negocio se ponen como un tipo tianguisito y venden sus cositas y miren es de estos igual llama o sea que suenan y es de vidrio pero me encantó porque me gustan las cosas asiáticas muchísimo y bueno pues este creo que me costó como 200 pesos pero pues bueno lo quise y se lo compré a la muchachita y este sí es un adornito que estaremos colocando más adelante en el jardín ahora vamos con otro bien miren viene otra que me encantó estas sí son tazas pero vean tienen galleta una galleta aquí me encantó esto sale en 159 menos el 40 miren y bueno me encantó que tiene una galleta porque les digo me encantan las dulcerías o si no sé esas cosas la estuve comprando igual en el Liverpool no es como que compro otra cosa ahí nada más voy y me meto para estas cosas miren aquí esta es de un en Creole Hunt o un cuernito le decimos aquí en México igual salió en 159 menos el 40 ay ya ya yo parezco así vendedora pero no estoy vendiendo no estoy vendiendo yo nada más les comparto ay Dios a ver que es esto esto que es esto que es ah bueno en la misma expo miren de hecho voy a hacerlo rapidísimo aunque ya están aquí en la misma expo de los animes y de los videojuegos vendían de estas una muchachita y luego a veces que yo solo la voy a comprar porque me gusta ayudar a los emprendedores porque yo también muchos años soy emprendedora y pues sí es bueno que te compren te impulsa y miren le estuve comprando esta taza son tazas normales de café pero las voy a usar para suculentas pero me encantó que tiene este personaje que es Ponio bueno es como un o sea como un allegado porque no es así en tal cual está como modificado pero es un personaje que se llama Ponio de los estudios que de hecho mi marido me dice así Ponio dice que yo soy este Ponio que es un pequeño peto ahí les invito a que vean esta película esta hermosa es de los estudios Ghibli miren como esta que es Totoro Totoro el gatito de My Delivery Service este es de Totoro y esta es Ponio otra Ponio también la compré porque traía estos personajes y me encantan y también compré otra de adivinen ay pues de Kirby miren me encanta mucho Kirby de un videojuego y bueno de Nintendo y me estuvieron costando en 40 pesos cada 45 pesos cada taza eso también pueden hacer mucho los que se dedican a los diseños o a serigrafía también venden estas tazas muy económicas y las pueden poner como a su gusto y bueno pues ahora vamos con otras ah bueno estas fueron hace como dos o tres semanas las compré apenas que fui en el buen fin estas si fueron del buen fin de este año y miren estuve comprando esta que en el Liverpool 139 pesos menos el 40 y está bien bonito porque tiene un oso como se llaman todos perezosos me encantó y bueno es como una dona azul esta la le dije a mi mamá había una rosa y un azul y mi mamá dijo la azul me gustó más la rosa creo que traía un osito normal y bueno pues ahí vamos a ver qué cosas ponemos este ah bueno este es un recipiente que me gustó mucho es una calidad muy buena porque es como de chef o sea de cocina pero el precio me gustó 119 pesos menos el 40 y es como áspera como pues esto es como para cocina pero me gustó mucho su forma y la quise dije bueno vamos a ver qué podemos hacer ahí para arreglos o para una hecheveria estaría genial y también estuve comprando otra de pretzel vean tiene un pretzel es que me encantaron y están así como malechitas estos son como deformes y se ve padre está como muy artesanal el rollo y pues me gustó mucho el pretzel y también que creen que me he dado cuenta que como que ya me gustan las tazas porque puedo agarrar más fácil la suculenta así del mango y pues me gustaron las tazas antes no me gustaban porque es un poco incómodo como acomodarlas pero para agarrarlas muy fácil luego también hoy vi esto vean no sé en qué lo voy a usar porque me digo para qué lo quieres Dios no lo sé está hermoso es como un para pastelito hoy peruvian aparte es rosa así súper lindo y dije aquí y una plantita acá arriba o sea no plantar aquí pero sí poner una no sé por ejemplo digamos el pretzel y ya se va a ver súper lindo espero yo ya se me cumpla el sueño de poner mi jardín como tal cual lo quiero porque de repente no llegamos a ese punto pero si le trabajamos pues vamos a llegar y también una vez salí y había como un tianguisito y una muchachita vendía miren esta maceta esta es cerámica sin pintar así está barnizada de adentro digamos con horneada y es un ajolote que me encantan y son costó 55 pesos entonces pues se la compré a la muchachita y también me dijo que tenía de oferta ay pobrecita pero luego yo sí les ayudo porque de verdad se siente bien feo vender cosas y que no te compren y yo siempre les ando comprando a toda la gente que veo en la calle vendiendo sus cosas y pues tenía de oferta estas dos macetas de yeso me las dejó a 10 pesos y pues en estas ya saben les podemos poner el poliéster que ya próximamente vamos a hacer ese video créanme que sí estoy sobre eso pero es que estoy planeando y bueno porque sí les quiero enseñar pero hay que tomarles su tiempo y pues ya acabamos con esta bolsa ay dios mío me faltan más bien jardinautas ya me abrí un poquito de espacio porque sí son bastantes recordemos que son compras de un año o más de un año entero entonces son bastantes y miren vamos con la que sigue esta estoy en duda aún no sé si la voy a volver maceta o va a ser mi tacita para el café pero les voy a confesar algo no sé si para el café porque luego las tiro las rompo no sé siempre me pasa hasta mi marido me dice otra taza rompiste no sé por qué se me caen y bueno pues este es uno de mis personajes favoritos de Mario que es Kinopio bueno en realidad en México o en América lo conocemos como Kinopio o Totopo más bien pero en Japón lo conocen como Kinopio y no les había yo comentado hay por ahí tengo un reel que fui a Mitaka a los cerezos pero fui en mayo de este año a Japón y me traje varias cosas yo grabé algunas cosas para ustedes pero no me ha animado a hacerlo ahí cuéntenme en los comentarios si llegaron hasta esta parte del video si quieren que les ponga alguna de las cositas que yo vi ahí que es relacionado con plantas o luego ya en otros videos les estaré pues mostrando algunas cosillas y también me estuve comprando vean estas en Kioto que son unas hermosas un conejito y un gatito que me encantan para el jardín y pues allá en los templos de Japón pues como que veneran a muchos animalitos tienen zorritos y cosas así es una cultura que les gustan mucho las mascotas por decirlo así o tener como sus sus representantes o sus mascotas en cada perfectura y bueno pues me compré esas en Kioto también me estuve comprando estos esta me costó como 150 pesos creo que no me acuerdo en yen cuánto pero y estos como unos 50 pesos más o menos se los voy a decir en pesos bueno este también me estuvo costando 200 yen que este es en una tienda por si alguna vez alguien por aquí quiere ir a Japón en realidad lo único caro para ir a Japón es ir pero Japón es mucho más barato que en México la comida y todo es más barato y hay una tienda que se llama Baizo que venden es como un pricho de México y venden todo así a ni a dólar porque un 100 yen equivale bueno en ese entonces que yo fui como 15 pesos más o menos entonces esta me estuvo costando 30 pesos que también la compré para el jardín para hacer algún arreglito esa este columpio me costó 100 yen en la misma tienda hay muchas por todo Japón Tokio Kyoto Osaka hay varios Daisos y hay otra que se llama Kandu que es como igual de esas de 100 yen de 15 pesos y este también me estuvo costando 15 pesos que yo como que pensé aquí sentar a mis bebecillos aquí miren pegarlos para que no se rompan y sentarlos y adornar en jardín esta es otra compra esta no esta la estuve comprando en el Ikea no me acuerdo la verdad creo que decía ahí ciento y tantos pesos y al final creo que costó 300 porque las de ciento y tantos pesos era de color este como azul pero bueno ya no me di cuenta hasta que me fui y ya no la quise regresar pero vean es para echar el agüita que estas son como cositas para jardín ay miren por aquí hay un colado también este del Halloween vean este me faltó enseñar que es como un gatito yo era el grande y este chiquito miren también de matita me gusto que es negra a ver que tal luce les digo que aquí en el negro debe de lucir una planta más como que resalta más la belleza cuando son de un tono puesta hasta verdoso y bueno hablando de lo de Japón también este es un con motriciclo que es igual me costó 15 pesos y es de fierro o sea es fierrito y bueno y también estas que ya les había yo enseñado en la Lola bueno pues las compré ahí en el país y son mismas estas internacionales y yo pensé meter aquí en una en la en bicicletita uno de estos entonces compré tres de estas 100 yen 15 pesos y estos igual 15 pesos que me gustaron también como para reglitos yo veo muchos si tengo sigo mucha gente de Japón me encanta su cultura y que son de suculentos y en Instagram y veo que si los ponen mucho en este tipo de de recipientes también vi muchas suculentas quise traer pero no se puede y este miren lo compré en un tianquisito que es como un atrapasueños aquí en México le dije y pues es para adornar mi jardín que no he llegado al punto de usarlo esto también fue de un viaje que es del Victoria Secret y aquí vendían así con perfume y no sé qué para la cara y no sé pero yo la verdad es que no compré más por la taza porque es enorme vean lo que es una taza normal y vean esta taza es gigantesca y me encantó y dice pink porque pues les digo es del Victoria Secret este creo que me costó como 15 dólares pero con todo ese rollo que les digo que con una loción y todo no sé se me hizo súper barato loción crema y uno para los ojos no sé en la tienda de Victoria Secret ya no volví a ir pero ya no los vi de nuevo porque quería más y luego y luego estos igual también vienen de por ejemplo si no mal recuerdo de Tok de Kioto estas las compré en Kioto vean es artesanal así japonés miren made in Japan estos no los quiero perforar a lo mejor no nada más para poner y controlar el riego esta también la compré en Kioto en una tienda que se dedicaban a vender esto me encanta que cuando luego viajo a algún lugar me voy a comprar algo para mi jardín más que para mi casa créanme estas las compré en 100 yen 15 pesos en el Daiso también este es del Daiso que es como un pez globo este es un gatito de la suerte esto también es mucho de que lo usan los chinos pero los japoneses también lo venden mucho y por último este que somos mi marido y yo este miren creo que este si lo voy a poner en mi casa porque yo dije somos mi marido y yo y nos gustan los perros los shiva pero no lo sé estoy pensando le estoy meditando porque vean no puedo ocultar eso pero bueno aquí se coló y esos fueron internacionales ya les digo y bueno después de eso oh ya casi se me caí esta también la estuve comprando en la tienda de Leveana son de plástico pero me gustó que son como vintage y me estuvieron costando como 15 pesos compré 2, 4, 5 creo que 6 por ahí debe de haber otra 6 de estas estas las quería para una cosita de fierro que tengo pero no les digo no lo he hecho y el día de antier hace dos días fui a así salí ya saben como les comentaba que salgo y en el Walmart bueno fui al Walmart y vendían esta vean nada más me la encontré ahí abandonada de unicornio y miren es de Walmart me costó 80 pesos así decía no sé si estaba de oferta o no esta pero 80 me costó y también esta que si estaban de oferta este si estaban a 79 pesos esta es 89 la anterior y esta es 79 o 69 pesos que es de un perrito vean habían unas hermosísimas con la figura dentro pero pues estas no las puedo comprar porque pues estas la figura dentro las va a tapar pues se van a tapar y bueno a ver y fui a una expo en donde aquí estuvieron en una plaza y vendían más petón y plantas obvio compré plantas muy poquitas pero esas se las enseñaré en otro video y miren vean tenían una señora a la venta esta de zorrito vean nada más 44 pesos o sea súper linda no sé si está quemando a alguien pero eso me salió y también le compré este miren este conejito está muy bonito porque es como todo blanco miren tus ojos y es una muchachita y vean costó 69 pesos ahí está el precio con esa misma señora ahí pusieron su stand y la verdad es que no grabé ay espérenme porque en una de estas había metido yo unas hojitas de un de una suculenta bueno ya quién sabe dónde quedó aquí están aquí están las hojitas ay no se me vayan a perder esperen ay nada más son dos o no sé si ya le tiré una miren a mis hojitas de un sedum datil es que yo uy esos sedums como los adoro y miren esta de una ranita igual me costó 44 pesos con su drenaje ay estaría linda verdad se me hicieron súper lindas y bueno también tengo que le compré otra así ahí está no sé me encantó es que me encantan los pájaros me dan un pajarito así normal de cerámica 44 pesos este pues se las quise comprar no sé si esté bien o no el precio pero muchas veces así ahorita les voy a enseñar salen máscaras sin pintar que así entonces me hicieron muy buen precio la verdad y le pedí su tarjeta porque tiene unos precios muy buenos esto también lo estuve comprando en walmart y miren tienen un este koala y estaba de oferta a 69 pesos me parece luego esta que del prichos vi que muchos sacaron sus macetas que fueron y yo no entré al prichos o sea si entré pero no las vi y la vi ahí en las cosas de la navidad del walmart y la agarré un día está medio feyona pero dije ni cara tiene no sé si estos tenían cara se supone que es una galleta jengibre pero bueno me gustó y dije ahí me la llevo 22 porque ya saben son del prichos y bueno me compré un trapito del prichos porque aquí me seco mucho las manos y me gusta el color rosado para mi mi toalla de manos y estos los compré para despegar las suculentas de las macetas vean se me hicieron son de repostería costaron 22 pesos del prichos pero los voy a usar para el jardín y bueno también compré ah bueno y ahí en la expo esa que les digo en galería había como una tienda de cerámica y estuve comprando mucha cerámica sin pintar porque ya saben que a mí me encanta pintar y estas yo creo que las vamos a estar pintando juntos pero se las quiero enseñar que es esta la bañerita me costó 37 pesos por eso les decía o sea ya horneadas y todo 44 y esta 37 pero bueno no importa ella viene horneada de aquí eso es lo bueno entonces no importa mucho si aquí no le haremos el horneado sino un poliéster o un alto brillo nos quedaría bien entonces es a 37 pesos en una tienda de cerámica también estuve comprando este pajarito miren que es muy parecido pero bueno esta es una paloma y este es un pajarito y bueno pues esta me estuve costando no sé si 20 o 28 pesos luego estuve comprando también también eso sí les digo tiene dos días que lo compré este como matepa hipopótamo también viene horneada por dentro y pues la vamos a poner la vamos a pintar súper chula para nuestra colección de suculenta y por último ahora sí ya último otra pieza de cerámica que venía siendo otra bañera compré dos de 37 pesos bueno yo ya me iba y según yo ya había terminado el video y estaba acomodando todas las macetas para su toma final pero antes de eso qué bueno que me acordé porque me faltan varios pero bueno vamos a hacerlo súper rápido miren me acordé por allá abajo tenía otras dos bolsas y yo dije es que no sé algo no me cuadra bueno pues me faltaba enseñar estas de M&M igual vean porque yo dije creo que me había comprado otras me compré esta amarilla esta roja también ese consejo les doy para cuando quieran no sé que les guste un personaje pues pueden usar tazas miren y también esta del prichos de 22 pesos que es de jabón con otra cucharita vean estas las venden también en el prichos a 22 y unas canicas estas tienen un porqué pero luego les revelaré porqué ahí estaban y otras que dije no es que me faltan me faltan y sí me faltaban miren esta belleza vean nada más es una huellita de gato me costó 49.90 en la tienda del Miniso porque dije también en el Miniso me había comprado varias bueno esta de huellita de gato que es rosada me compré creo que dos de esas y dos de gato vean o sea no soy muy fan de los gatos pero todos venden de gato de perrito casi no y también miren estaba de oferta de 150 pesos a 49.90 pues dije venga nuestro reino y les digo de esas fueron dos dos de gatito dos de huellita y así vengo agitada porque subí corriendo y dije dios mío y también me había acordado que yo compré más de las de helado vean rosadas igual esta es otra yo había comprado más de las de Liverpool de 139 menos el descuento y no sé si hasta ahorita voy a chocar pero si no pues miren acá están las otras dos entonces compré otra ya les digo que yo luego regreso y ya no me acordaba si había comprado o no y vuelvo a comprar y miren de las del lado un azul esta es otro tipo de azul porque las anteriores son azul agua y este es como azul el cielo entonces eso también yo dije y otro otro lado miren que estaba un poquito maltratado pero es que eran los últimos este día otro helado azul vean de 139 pesos con razón y otros miren casi de todas me agarro dos 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 y pues fueron otras ah y estos yo recuerdo que había comprado otros estos miren también del lado pero vean la forma que preciosura y aquí tal vez me encantó para una suculente me encantan este tipo de como así en copa o en torrecita y me estuve comprando este azul ah bueno este igual tenían el 40 139 pesos menos el 40 y por último ahora sí por último esta que miren es rosa y ahora sí ya terminamos creo yo si en algún punto me llego a encontrar otra bolsa por ahí por mi casa es que hagan de cuenta yo llego y las dejo en mi sala y luego las voy y las llevo por allá por allá y me acordé dije no como que me faltan me acordaba más de estas y miren las del gato ya no me acordaba de estas pero bueno esas son ahora sí todas y bueno cariños pues ahora sí que yo hasta me cansé de hablar pero ya saben yo hablo mucho y muchos me quieren y muchos me odian pero pues me gusta contarles toda la hazaña y sé que esto ayuda porque bueno a quien le molestes a quien no le importa y no quiere la ayuda pero yo sé que esto les puede ayudar en algo algún tip algún consejo en donde estuve comprando cuánto me costaron yo creo que ya sumando todo esto pues es una buena lana pero les digo lo estuve haciendo durante un año y estuve yo como que pues les decía tengo destinado tanto y voy y me lo compro a veces yo he visto macetas y he visto frituras por ejemplo y digo ay las frituras me salen lo mismo que una maceta entonces prefiero comprar una maceta que frituras porque es mi colección porque es mi pasión porque me encanta porque es lo que me gusta hacer últimamente ¿no? créanme o ustedes cuéntenme hay algo que ustedes hacen les gusta comprar coleccionen bueno pues aquí en mi jardín son plantas y macetas porque sí me encanta ya la idea de tener un jardín muy bonito presentable yo sé que a ustedes les agrada la vista y me gusta invertir en eso porque aparte que a mí me satisface y me hace feliz sé que a ustedes también les va a gustar visualmente todo esto y es por eso que pues hago estos compras y pues también porque quiero y me gusta y bien jardín autos pues por aquí se ve una gran parte de lo que estuvimos revelando espero que les haya gustado mucho este video sé que va a estar largo o que estuvo largo pero bueno ni modo yo quería enseñarles todos en un solo video porque a veces no sé siento que si lo corto se pierde la emoción no sé es mi forma de pensar y yo quiero revelarles todo esto si alcanzaron a llegar hasta aquí pues muchas gracias de todo corazón ya saben se los agradezco con el alma todos estos videos son con todo el cariño del mundo y así como bien me emociona quiero transmitir esa emoción a todos ustedes y que se motiven que pues también pueden hacer su ahorrito e ir comprando sus cositas lo bueno de esto fue de que no tuve mucha impaciencia por usarlo y fue bastante pareciera que wow no es demasiado pero créanme que durante un año creo que fue justo no sé cuántas sean y buenas jardines maudas pues ya me despido y les mando un beso enorme un gran abrazo ya saben sean siempre felices disfruten de la vida y nos estaremos viendo muy pero muy pero muy pronto en otro video no se lo pierdan hasta luego adiós y 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